Buen día, mi nombre es Emilio Bocanegra, soy biólogo de la Universidad de La Salle. Hago parte del semillero FITOCEL, en donde desarrollamos esta investigación, titulada Caracterización Fitoquímica Preliminar del Extracto Tanólico de Lipia Ulsis y su Actividad Antilexmania sobre Promastigotes de Lexmania Goyanensis. La Lexmaniasis es una enfermedad zoonótica que es producida por un género de parásitos llamado Lexmania. Estos parásitos se transmiten a través de la picadura de hembras fleótomas que inoculan estos parásitos en los pederos vertebrados, en donde se puede manifestar una de las tres formas clínicas, visceral, mucocutánea o cutánea. Lexmania Goyanensis hace parte del Complejo Brasiliensis. Es un complejo de especies de importancia médica para el país porque están asociados a las manifestaciones clínicas de mucocutánea y cutánea. En Colombia, la Lexmania Ciscutánea es la que tiene mayor prevalencia. Entre los tratamientos para la Lexmania Ciscutánea encontramos como primera línea el uso de antimoniales pentavalentes y si hay falla terapéutica sigue el uso de la miltefocina. Estos medicamentos tienen efectos secundarios adversos en la salud de los pacientes que ponen en riesgo su vida. También algunos tienen efecto teratogénico por eso es prohibido en mujeres embarazadas. Son bastante costosos y de difícil acceso. La Lexmaniasis es una enfermedad huérfana y hace parte del tercer objetivo de desarrollo sostenible de salud y bienestar. Es por esto que surge la necesidad de investigar otras alternativas terapéuticas más seguras y eficaces para ayudar a combatir esta enfermedad. Nosotros hemos investigado la planta Lipia Dulcis porque presenta metabolitos que según la literatura han demostrado tener actividad frente a otras especies de Lexmania, además que tiene algunos usos tradicionales. Es por eso y tampoco ha sido evaluado el extracto de esta planta sobre promastigotes de Lexmania Es por eso que nos hemos planteado como objetivo general caracterizar fitoquímicamente el extracto de tanólico de Lipia Dulcis y su actividad anti-Lexmania sobre promastigotes de Lexmania Bueno, para dar cumplimiento con nuestros objetivos específicos Obtuvimos el material vegetal en la plaza de Mercado de Paloquemao en Bogotá, lo que garantiza que es una planta de libre acceso. Se seleccionaron partes aéreas, se hizo el proceso de maceración y se obtuvo el extracto seco mediante rota evaporación. Para realizar el estudio preliminar fitoquímico se hicieron cromatografías en capa delgada y se hizo la apreciación subjetiva del color como lo propone Zanabria, que nos indicaría la presencia de cada uno de los metabolitos que observamos aquí en la tabla. Ya en cuanto a la evaluación de la actividad citotóxica del extracto en los promastigotes de Lexmania guianensis, estos se mantuvieron en medio de RPMI con 10% de suero fetal bovino durante dos días aproximadamente a 27 grados centígrados en incubadora. Se usaron platos de 96 pozos en donde se sembró en cada pozo una cantidad de un millón de parásitos y se adicionó cada una de las concentraciones del extracto etanólico del IPAuxis de T6.25 a 200 microgramas por mililitro. Se hizo una prueba de MTT para medir la citotoxicidad y mediante el análisis estadístico una regresión logística. Se determinó si había una correlación o no correlación entre las concentraciones evaluadas con un P menor a alfa se rechaza la hipótesis nula, la cual es la que observamos allí. Ok. En los resultados, nosotros en nuestra investigación reportamos presencia abundante de esteroides y otriterpenos, moderada de flavonoides, antarquinonas y ocumarinas y ausencia de alcaloides. En cuanto a los resultados de la evaluación del extracto, nosotros obtuvimos un P mayor a 0.01, es decir, no rechazamos la hipótesis nula, no hay una correlación entre las concentraciones evaluadas y el extracto. Aquí observamos los parásitos en cada una de las concentraciones en donde no se notó cambios en su morfología o alteraciones en su ciclo de vida. Bueno, diferentes autores han reportado diferente presencia de los metabolitos, esto puede ser debido a las condiciones en las cuales la planta puede llegar a crecer que influyen en el desarrollo de estos metabolitos. Ya en cuanto a la actividad, pueden haber diferentes tipos de metabolitos que compitan entre ellos por los receptores, llegando a saturarlos y en algunos casos ser antagonistas impidiendo que se observe un efecto claro. Hemos concluido que para la especie de Leishmania guyanensis no hubo actividad citotóxica relevante por parte del extracto del lipeosis de las concentraciones evaluadas. Muchas gracias.